Cómo está intentando recuperar la normalidad, la cotidianeidad a la que nos tenía acostumbrado Wanda Nara a través de sus posteos, en las redes sociales, con sus hijas y estas son fotos que ha subido, fotos y hay videos también de ella y de sus hijas y de Mauro Icardi y de las chicas jugando en un... no es un peloteo, son estos juegos que son como para hacer acrobacia que han subido a las historias y jugando a las cartas también con las hijas Momentos íntimos de familia, Javier Exactamente, las historias de Wanda ¿Pero qué nos quiere decir con esto? Que de algún modo están tratando, haciendo lo posible por recuperar la normalidad y la cotidianeidad que es obviamente lo que ellos quieren, que la vida siga transcurriendo como hasta ahora en familia, reunidos, contenidos, mientras ella por supuesto está a la espera de los resultados y el tratamiento que tenga que hacer en caso de que tenga que seguir adelante Sí, haciendo foco en que los chicos estén bien En los chicos, exactamente, también Maxi López en las historias que sube está siempre jugando con los chicos, ¿no? como divirtiéndose, tratando de mostrar que la vida sigue adelante obviamente con el foco puesto en la pronta recuperación de Wanda Bien